Marta Figueroa, impactó a todos los televidentes y fanáticos de Juan Gabriel, luego de que mostrará una foto donde aparece supuestamente aparece el cantante con vida y es que la periodista mostró la prueba en el programa, con permiso. Y es que desde que Joaquín Muñoz había dicho que el, vivo de Juárez, sigue vivo varios programas han buscado al ex amigo del artista para preguntarle sobre el polémico caso. Oye si se parece digo esta de espaldas es el caminadito el cuerpo la forma el pelo, la pose y luego las fotografías oye no la estaba pasando tan mal, dijo la periodista. Por su parte su colega Juan José Origel, Pepillo, se mostraba incrédulo y solo se reía de su colega, pues no hay pruebas más contundentes de que el artista siga con vida. Por su parte los hijos de Alberto Aguilera siguen en una disputa por algunas propiedades que dejó el artista y es que la relación entre ambos no es nada buena. En esta nota. ¡Gracias!